Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en la historia de un amor Como nuestra igua Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión En tus besos En tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Y en la historia de un amor Como no hay otra igua Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo no viviré De la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré